Música Sacamos un poco el micrófono Escucha bien Música 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 Muy bien, correcto, correcto Es que todo en orden Muy buenas noches a todos ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien Que están pasando bonito en este Inicio de fin de semana Vamos a seguir con un poco de Super Mario 64 Y ahora una noche Schill Schill, schill Una noche tranquila Tranquila Muy bien Nada de que termine de chicar unas cositas aquí Listo Una vez que ya está todo esto Muchas gracias por el like Creo que esto está en orden Pues sin los preámbulos Empecemos Pausó la música Correcto Pup, pup Muy bien Allá vamos Pum, 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 pum Pum It's me, Mario Hello Mario Hello Muy bien Sigamos Sigamos Si ya tenemos un montón de estrellas El día De ayer fue Anteayer Anteayer Sigamos Recolectando estrellas Acabamos de vencer a Bowser Pero todavía nos faltan muchas estrellas Acabajo Podemos pensar por aquí Las del mundo del agua Que Son un tanto tediosas Una de las que hay que batallar con el torbellino En lo que conseguimos los cofres Vamos Este no es Lo cual es malo Probemos con este Ok Y si ahora vamos al otro cofre Vale Ok Me quedé atorado por un momento En la pared Eso nunca me había pasado Qué raro Tenemos el primer cofre Este sí será el segundo Sí Correcto Entonces vamos a seguir el orden De las manecillas El reloj No Contrario a las manecillas Del reloj Entonces en teoría Este debería ser el siguiente Correcto Nada más son cuatro cofres Si mal no me equivoco Sí Entonces el último cofre Está de este lado Si la liamos por acá Nos puede absorber el torbellino Y eso no es bueno Y eso no es bueno Corre 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 Muy bien Uff Correcto Y pisamos bien Muy bien Siguiente estrella Ok Las monedas rojas Entonces es un buen momento Para conseguir las Estrellas de las cien monedas Agarramos moneditas Agarramos también las de acá Agarramos también las de acá Ok Vi otras Que están Donde Ahí están No, no, no Oh Hola, hola Mi buen Mudo Como andamos Mi buen Ashra Eso sí Ya me subo muy bien Me alcanzó La corriente Voy a tratar de agarrar Primero estas Y Ahí está Correcto Muy bien Muy bien Otra vez Uff Muy bien Ya tenemos Las que estaban Dando lata Muy bien Creo que ya obtuvimos Todas las de este lado Vamos por El resto Hola mi buen John ¿Cómo andamos? Buenas noches Andamos bien aquí Conseguir más monedas Aquí debe haber más Aquí hay unos bloques Pero no hay para qué Para subir Obviamente Ok Correcto Muy bien Muy bien Toca regresar Muy bien Muy bien Casi me caí La pregunta del millón ¿Dónde estarán Están estas monedas Azules? Ah No Me caí No Creo que ya fue Creo que ya no puedo Obtener más monedas Uno Uno Decisiones 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 Si no Os voy a tener aquí La estrella de acá abajo Mientras Vámonos Voy a colocar este lado Voy a tener que agarrar Mientras Esta estrella FF Ciertamente Gire de una forma Muy alocada Y me caí Lo que implica Que de nuevo Hay que conseguir Las monedas De acá Muy bien Ok Agarramos Experiencia Con estas No será un dilema Correcto Vámonos De aquí Muy bien Gracias Gracias Ya Cuando pierdes Esperanzas Pues tienes que Improvisar En otra cosa Que decines De aquí De aquí De aquí Tenemos que T agregar Y De aquí Siempre se me ha hecho raro como es que Mario recupera vitalidad nada más por volver a respirar. Ahora sí, para que veamos bien dónde. Ahí está, ya podemos respirar un poco más en paz. Oof. Vamos. Es el tema más relajante de Mario 64. Te podrías llegar a quedar dormido con esta canción. Vamos. 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 Todo el mundo estoy viendo que me faltan monedas, no sé de dónde las voy a sacar. Ah, ok, el último es por allá. Algo me está faltando, no sé de dónde más conseguir monedas. Ok, esa estrella ahí está. Ahora a buscar dónde más hay monedas. Que debe haber más monedas, quiero pensar. Aquí hay unas. Ok. Zambullirse para buscar más. Sí, no. Estas no cuentan como monedas. Moneditas, moneditas. Auches. Moneda, moneda, moneda. No. Vamos a la superficie que nos quedamos sin aire. Me faltan 12 monedas. ¿Dónde estarán esas 12 monedas? No hay nada por acá. Voy a tener que devolver al otro lado, a ver si hay más monedas. No hay nada por acá. Me faltan encima. ¿Cómo se hace? Pero ¿dónde más puede haber monedas? No hay nada acá. ¿Dónde están las otras monedas? ¿O había más monedas azules y no me di cuenta? ¿Dónde están las monedas azules y no me di cuenta? ¿Dónde están las monedas azules y no me di cuenta? ¿Dónde están las monedas azules y no me di cuenta? ¿Dónde están las monedas azules y no me di cuenta? ¿Dónde están las monedas azules y no me di cuenta? ¿Dónde están las monedas azules? ¿Dónde están las monedas azules? ¿Dónde están las monedas azules y no me di cuenta? ¿Dónde están las monedas azules? ¿Cuál de algunas monedas azules? ¿Dónde están las monedas azules? ¿Quito es... ¿Quito es tan the Repensión No? ¿Quito es tan elendor ¿Quito es tan alto si las hermanas? No puede ser, en serio. Si son muy grandes, ya no. No puede ser, en serio. No puede ser, en serio. Ahí está. Ahora sí. Si para que no nos vaya a arrastrar la corriente. Vamos. Correcto. Vamos rápido a obtener esta estrella. Vamos. Vamos. Ahí está. Necesitamos la capa de metal. Muy bien. No, pues sinceramente no veo más monedas. Ahí estamos. Muy bien. Vamos a ver si en la primera hay más monedas. Lo dudo, pero pues a ver. No. 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 Y todo sigue normal. En los costados. En estas zonas de acá no hay monedas. Estas almejas están vacías. Ah, aquí había unas que no había visto antes. Sí, es cierto. Estas no las vi. Digo que según yo crucé por esta parte. Vamos a ver. Con esto ya alcanzamos en teoría. A ver si ya completamos las monedas. Ok. Es que podemos seguir haciendo aquí las monedas normales. Vamos. Muy bien. Vamos. 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 Estamos más cerca. Vamos. 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 Creo que todavía nos van a faltar cuatro monedas. Hay que ver dónde están. Cuatro monedukes Hay que ver Que no nos falten monedas por acá Aquí debemos encontrar Unas moneditas más Por favor Render distance Ahora si no me No me la apliques De momento no veo nada Oh voy a checar Voy a ver Porque si no me faltan cuatro moneditas Cuatro capichosas moneditas Por acá debe haber Unas monedas dispersas A ver si podemos ver Pues de buenas a primeras Estoy por aire Aquí están Están bien ocultas Qué horror No acordaba de esta zona Muchas gracias por la ayuda No me acordaba De esta zona Muy bien Ahora sí Vamos por cualquier estrella Y vayámonos Este aquí K Y K K Música Tenemos todas las monedas, así que huyamos de aquí El número de estrellas quedó igual que el título 64 estrellas, Mario 64 ¿Coincidencia? Probablemente Música Correcto Con ese dicho y hecho Ya habrá salido otro conejito Por este lado Sí, ya salió Auch Ven conejito, conejito Ni medianamente cerca de atraparlo así Ah, casi Ahí está el siguiente mundo al que vamos a ir Vamos conejito Ah, casi Oh, Dios mío Ven, por favor Ven, por favor Auch Casi está, me quemo Me quemo Ahí está Gracias, noble señor Por la estrella Ahora vamos a ir al mundo del desierto Uno de los primeros mundos en donde Mario puede perder su Gorra Uno de los primeros mundos en donde Mario puede perder su Uno de los primeros mundos en donde Mario puede perder su Y Así No Creo que con triple salto normal llegó Ah, me falta un poco más de altura Ahí está Vamos, pejan Vamos, pejan Ahí está Correcto Vamos Ah, el primero, de hecho, era agarrar el del ave No llegué Muy bien Vamos a atrapar al ave Creo que lo más fácil es atraparlo en este pilar, si mal no me acuerdo Me caí Ahí está Correcto Correcto Dentro de la pirámide, creo que este sería el momento adecuado para obtenerla sin monedas Porque creo que en cuestión de las monedas rojas siempre están todas acá afuera y una vez que entras a la pirámide no puedes salir Ouchs Muy bien Ok Monedita, monedita Oh no, la moneda se quedó allá arriba Ahí está, moneda, moneda Reino con una moneda Correcto Ups Pensé que llegaba Ah, aquí sí Correcto Ok, nos quitamos la... El caparazón El caparazón El caparazón Muy bien Esa ave sí quiere robarme mi gorro Pero como tengo las alas, creo que no me lo puede robar Ok, gracias por el cañón Ok Muy bien Restaramos la duración de nuestra Oh, por nada Vamos a volver a restear la duración de nuestra gorra porque no queremos quedarnos a medio vuelo Ah, no Uy, casi Esa es arena movida, si hubiera tocado, habría muerto Ok 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 Ya vamos Un poco, un poco Ahora Ahora por dónde me voy Podré saltar toda esa distancia No, creo que no Corre, 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 corre Por acá Uff Muy bien Tengo cañón para salir de esta zona Vamos a la zona de la pirámide de nuevo Porque aquí hay moneditas No, 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 no No puede ser Aunque lo veía venir pero no pensé que fuera a ser así de feo el asunto No, no, no Ocho, 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 ocho Muy bien Ok, me asusté una moneda No esperaba eso Ocho, 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 ocho Ocho, ocho, ocho Ocho No, 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 no te vayas Y ahí se quedó Muy bien Ahora vamos directamente en volando Muy bien Ok Ok Esa sí no me la sabía Y ahora que la noto de nuevo perdí la cajita Se me glitchaba por acá en la arena Qué raro Muy bien Muy bien Ok Se acaba de robar mi gorra Si preguntarán Ahora qué efecto pasa sin la gorra Recibo más daño del normal Ven, ven con mi gorra Por favor Ahí está Correcto Correcto Muy bien Correcto Correcto No No, 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 no No Puede ser En serio No 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 Mamma mia Oh Dios mío Estas monedas Estas monedas de cien Estas estrellas de cien Me están Dando Y ahora moro instantáneamente Oh no Y es que si no llevas un cierto número para dentro de la pirámide Pues No te van a alcanzar las monedas Monedas Yo creo que lo que me falta es Ah sí Y aquí lo tengo pasada en el dilema Un momento Un momento Un momento Otra cosa No Ahí estamos Correcto Que falta un poco de Aire Ahí está El sonido del aire Muy bien Pabam 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 Muy bien Muy bien Muy bien aquí está ouch ouch ahora por alguna razón estoy llegando, ahí está, pero antes, buen amigo ouch correcto muy bien no, no bueno, pide a mí, pide a mí yo que no quería, pero bueno correcto no, no es así no, no es así Vamos a ver cuantos podemos obtener acá, aprovechamos para refrescar el chat. ¿Estamos? ¡Ouch! ¿Estamos? 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 Algún lugar donde haya monedas No puedes hundirte en esta arena o game over Más vidas No Ok, no me insta mató Eso fue bueno Muy bien, ahí vamos Sí, sí, vamos a empezar a obtener más monedas afuera de la pirámide para poder hacerlas 100 Ok Corre 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 En risas ¡Suscríbete al canal! 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 Perfestes. 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 Ah, esta me quedo trabada arriba Atrás, hacia atrás Andamos correctos Oh my gosh Perfecto ¿Por qué no se puso Pacheco? Pues porque ya está acostumbrado Estrella Agarremos la estrella de acá para poder dar por terminada esta odisea de las 100 monedas ¿Por qué no se puso? ¿Por qué no se puso Pacheco? 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 se los agradecería mucho y ya estamos y salgamos muy bien este ya empieza a ser más fácil ya a partir de que no tenemos que preocuparnos por las por las sin monedas esta estrella nada más consiste en tocar estos cuatro pilares para que se abra la pirámide y una vez hecho esto desactivó ok algo no toque bien la mitad del pilar ahí está ahora sí y ahí vamos y ahí vamos un boss un tanto creepy una batalla mano a mano ahí está ahí está está correcto ok una mano cayó por favor ahí está muy bien ya vamos estamos en el borde de las 70 estrellas a veces si uno lo quisiera ya podría ir contra la última fase de bowser pero no ahorita todavía nos falta un tanto para llegar a eso corre aquí sí ya son las 10 monedas digo las 8 monedas rojas 10 monedas rojas vamos vamos por las monedas rojas 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 para cuando me estoy dando cuenta que mis audifones están empezando a ser como que mal contacto mal contacto muy bien correcto volamos volamos justo a tiempo se lo vamos por la estrella caer dentro de él vamos para allá ahí estamos bien muy bien y si ya me equivoco son todas no me falta una creo que monedas secretas en la pirámide ciertamente faltaba parece que entrar directamente a la pirámide y ahí vamos se desconectó por un momento el ventilador entonces veamos si mal no me acuerdo pero tenemos que empezar de este lado creo que aquí empezamos con las monedas secretas esta es una moneda vamos ahí vamos dos de aquí por donde voy a ubicarme de aquí a donde tenía que ir tengo que subir todavía mucho más pasamos por aquí rapidín 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 no puede saltarme esta parte ahí vamos ahí vamos espero vamos 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 parián ok ok aquí viene la parte difícil ahí están las otras dos monedas que necesito casi le atinaba a la primera plataforma vamos a ver ah 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 salte muy rápido bueno ya uno más falta una moneda más ah 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 Ahí estamos, por fin, ahora sí, ya acabamos todas las estrellas, correcto. Entonces, si no estoy equivocado, ya cumplimos con todas las estrellas del piso inferior, antes de empezar con el piso intermedio, voy a ir por una estrella que no he ido desde que empecé esta aventura, no sé por qué no he ido por ella, pero ahora es el momento adecuado. Aquí entras y parece que no hay nada, pero ya pruebas hasta que llegas a este lugar. Muy bien. Correcto. Arrasi. ¿Por cuál mundo empezaremos? Este puede ser un buen lugar. Vayamos acá. Creo que podemos aprovechar y una vez agarramos esta, ya que está al ras del suelo. Ahí está. Ahora sí, el objetivo es llegar hasta allá arriba. Aquí el agua está tan fría que te quita vitalidad. Muy bien. Muy bien. Aquí necesitamos la ayuda del pingüino. Esta es la otra vez en donde puedes perder tu gorra. Aquí vamos. Aquí vamos. Bien. Bien. ¡Corre, corre! ¡Ahí estamos! ¡Y listo! Vamos a actualizar el chat. ¡Correcto! Siguiente estrella. ¡Shield Wilde Puli! ¡Ups! Me equivoqué. De hecho es de este lado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Auchis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Cuál es el que sigue? Ah ya, no sé cuál es Hay que cruzar a los buenos enemigos que tenemos acá Para cruzar a A por acá Así Ahí está la estrella Correcto Monedas rojas Entonces implica que vamos a tratar de conseguir las 100 monedas también Oh Bueno, aquí está muchas monedas Moneditas Muy bien, monedas más, monedas menos Hay que darle de vuelta a sal Hombre de nieve para No, 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 no Seguimos, seguimos Ahí está Monedas rojas, monedas rojas Oh, no, 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 no . . . .avat Quiero el más Correcto Muy bien Me caí Muy bien ¿Por dónde más? Muy bien Vamos así Primero voy a obtenerla Monedas rojas ¡Qué correr que me congelo! Lo demás se consigue monedas ¿Qué hay así? ¿Qué esperan? ¡Papá! 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 Muy bien. Ven por mí, pequeño. Ven por mí. Creo que no va a venir. Muy bien. Muy bien, muy bien. Correcto. Desbloqueamos el cañón, aprovechando. Correcto. Muy bien, muy bien. Y con esto podemos atravesar las paredes. Correcto. Salgamos de aquí. Vamos por la estrella. Muy bien. Perfecto, perfecto. Perfecto, mamá. Hay que entrar al iglum. Correcto. Y ahora vamos. Muy bien. Ahora vamos directamente por la Vanish Cap. Muy bien. Muy bien. Y creo que ya son todas. Sí, correcto. Muy bien. Muy bien. Estamos en 80 estrellas. Yo creo que es un buen momento para dejar el stream. En un buen intervalo. En un buen intervalo. Todavía nos faltan 40 estrellas más. Para llegar a nuestra meta de cumplir la 120. Y poder ver a nuestro buen amigo Jochi. Bueno. En los pasajes sí. No sé por qué los descubrí de pequeño. Pero ahí estuve. Me acuerdo que me perdí ahí un buen rato. A pesar de que ahora ya se me hace más fácil identificar por dónde ir. Pero así está la cosa. Bueno. Con esta bonita vista de Lakitu. Que nos sigue a todos lados. Vamos a terminar el stream por la noche de hoy. Muchas gracias a todos los que me han acompañado en este pequeño stream. Para seguir con esta aventura de Mario. Un buen viaje de nostalgia. Sin más por qué decir. Un momento. Les voy a desear una feliz noche. Muy bonitos sueños. Y nos vemos en la próxima edición. Sin más por el momento. Me despido. Como dice Mario. El cansancio empieza a sentarse. Y hay que ir a trabajar mañana. Bueno. Como dice aquí el buen Mudom. Good night. Buenas noches. Y hasta la próxima. Bye bye.